El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que México ya alcanzó una cifra histórica de 2 millones 31 mil empleos generados en lo que va de su sexenio. No se habían generado empleos, sino se habían perdido empleos. Esta es una cifra histórica, es una buena noticia, es una noticia que vale la pena valorar y dimensionar en lo que representa, porque quiere decir que estas políticas que hemos venido instrumentando están permitiendo a quienes quieren invertir en México, a quienes quieren apostar por México, estén apoyando la generación de empleos. Al participar en la entrega de la constancia del trabajador número 2 millones en el Estado de México, Peña Nieto reconoció que la generación de empleos es resultado de todos los mexicanos, los trabajadores que se capacitan, los empresarios que confían en México, las instituciones educativas que forman a jóvenes y los gobiernos que trazan rutas para instrumentar las reformas estructurales. Como presidente de la República, no tengo más que palabras para testimoniar y dejar constancia de reconocimiento a este gran esfuerzo que entre todos los mexicanos y los gobiernos estamos realizando para llegar a esta cifra que hoy estamos significando. Yo recuerdo siendo incluso candidato, ¿qué era lo que más preocupaba a la gente? ¿Qué era lo que más pedía a la gente? Tener empleo, tener seguridad, tener acceso a la salud, pero siempre destacaba el tener oportunidad de empleo. Y hoy estamos pudiendo decir y tener en respuesta a esta demanda que había entre la sociedad que se ha generado empleo en México, que hay más de 2 millones de empleos generados en nuestro país, cifra nunca antes alcanzada en ninguna otra administración de gobierno desde que se mide el empleo de manera mensual. Con información de Susana Cerezo, Notimex.